La inestabilidad generada por la Primera Guerra Mundial en Europa preparó el escenario para el estallido de la Segunda Guerra. El mundo se agrupó en torno a dos grandes bloques, el Eje, liderado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, al mando del Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Así, durante seis años, la guerra entre las principales potencias mundiales se cobró más vidas y destruyó más tierras y propiedades que cualquier otra guerra en la historia humana. A principios de la década de 1930, las economías deprimidas de Occidente pusieron freno al comercio de Japón, que buscaba integrar su economía a un orden mundial liberal. Como resultado, comenzó a surgir en Japón la idea de una federación u organismo cooperativo de Asia Oriental, basado en los ideales tradicionales de hermandad universal. En un contexto de escasez de materias primas, una población en rápida expansión y la división del mundo en bloques económicos, Japón invadió Manchuria, región del noreste de China, en 1931. Allí, desde su base militar como centro de operaciones, invadió y ocupó sucesivamente distintas regiones del territorio chino durante la década de 1930. Aunque la anexión de territorio en el sudeste asiático desencadenaría la guerra en el Pacífico durante la Segunda Guerra, Japón insistió especialmente en retener sus conquistas. En 1937, las escaramuzas entre ambos bandos en la frontera condujeron a lo que se conoció como el incidente del puente de Marco Polo, antesala de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. A la inestabilidad generalizada en la Europa de posguerra, Alemania sumó una profunda crisis político-económica y el resentimiento nacional por los duros términos del Tratado de Versalles. Tras el ascenso del partido nazi, Adolf Hitler trabajó secretamente en el rearmado de la nación y firmó tratados estratégicos con Italia y Japón para promover un expansionismo mundial. Así, en 1938, Alemania comenzó a expandirse con la ocupación militar de Austria y un año después anexó a Checoslovaquia. Finalmente, en septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, Gran Bretaña y Francia, declararon la guerra a Alemania y la Segunda Guerra estalló. En 1940, con Francia al borde del colapso por el expansionismo alemán, el dictador italiano Benito Mussolini formó una alianza con Hitler y declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña. Después de que las fuerzas alemanas ingresaran a París el 14 de junio, Francia fue dividida en dos zonas, una bajo la ocupación nazi y otra bajo un gobierno francés colaboracionista. El 22 de junio de 1941, tras el fallido intento de ocupar Gran Bretaña, las tropas alemanas iniciaron la invasión de la Unión Soviética con la denominada Operación Barbarroja. Si bien significó un duro golpe para las fuerzas soviéticas, la llegada del invierno terminó por aplastar la intención de Alemania, que resultó derrotada en la Batalla de Moscú. Mientras tanto, en Oriente, la guerra sino-japonesa llegó al punto en el que Japón no podía vencer y China no lograba desalojar sus territorios. Por entonces, Estados Unidos lideró las duras sanciones económicas que las potencias aliadas impusieron a Japón. Fue en respuesta a estas sanciones que Japón decidió finalmente atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor e iniciar así la Segunda Guerra Mundial en el Lejano Oriente. El 7 de diciembre de 1941, centenares de aviones japoneses atacaron sorpresivamente la base naval de Pearl Harbor en Hawái, cobrándose la vida de 2.300 soldados estadounidenses. Tras el ataque, en Estados Unidos se unificó la opinión pública a favor de entrar en la Segunda Guerra y el 8 de diciembre, el Congreso declaró la guerra a Japón. La guerra apenas estaba comenzando.